Oh, Morena, ¿cómo está tu puto? Estamos en Colombia. En este cuento que ahora... La más bailarina. La más bailarina ahora, ya la más bailarina. La menos chismosa y la más bailarina. Sí, la menos chismosa y la más bailarina. Hola, Chef, te extrañé. Hola, Bolina, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir a pescar hoy? Sí, vamos a ir a pescar hoy esta mañana. ¿Qué vamos a hacer hoy, Chef? Hoy vamos a estar haciendo un postrecito rápido. Yo sé que muchas veces los niños siempre van a querer algo dulce. Es algo que siempre vamos a tener con qué lidiar. Y muchas veces siempre asociamos las cosas dulces también. El capitalismo se ha aprovechado de eso. Las cosas dulces tienden a ser un poquito más caras. Los postres, los pasteles, todo esto. Vienen a ser un poquito más cosas. Incluso hacerlo tiende a atendamar mucho tiempo. Entonces, hoy le vengo a dar una forma bastante práctica en la que podemos hacer, no realmente un cheesecake, porque no estamos cocinando nada. Ok. Pero muy similar al sabor de un cheesecake, que perfectamente le puede servir a nuestros chiquitines en casa. Y no solamente a ellos. Por ejemplo, perfectamente tenemos una reunión, tenemos que aportar algo, esos convivios que a veces hacemos entre amigos, perfectamente lo podemos hacer, porque no requiere muchos ingredientes y no requiere mucho esfuerzo, como la técnica del cheesecake tradicional. Claro, y lo mejor es que no te lleva mucho tiempo, que hay veces que las mamás, cuando le quieren poner algo dulce a sus hijos en la mañana, como de merienda, andan buscando muchísimas cosas y dicen, ¿qué le puedo hacer para que mi hijo no se aburra de solo ponerle una galletita con crema? Sino que esta receta es muy práctica para que usted la pueda hacer en su casa. Así es, ahí en pantalla ustedes pueden ver, tengo galleta molida, puede ser la galleta que ustedes quieran, esto lo vamos a utilizar para sustituir lo que es la base, que usualmente siempre tiene el cheesecake. Pueden usar cualquier galleta con tal sea una que le guste, que le guste a sus niños, yo el día de hoy estoy utilizando estas que tienen chispitas de chocolate, entonces esto nos va a ayudar bastante a aportarle sabor. Les recuerdo, la galleta que usted le agregue le va a agregar ese sabor que tenga, ya sea vainilla, chocolate, etc., así usted puede variarla y puede mejorar. Aquí tengo un recipiente transparente, no necesariamente tiene que ser un recipiente transparente, eso es solo para que ustedes vayan viendo el orden. Vamos a agregar la primera capita y por mientras tenemos esto acá, vamos a estar hablando de la mezcla. Esta mezcla es bien sencilla, me gusta mucho por eso, aquí tengo queso crema, puede ser el queso crema que a usted le guste, le vamos a agregar un poquito de vainilla y a esto le vamos a agregar también un chorrito de limón. El limón nos va a venir a solucionar varias cosas y es que entre más costoso es el queso crema, más ácido tiende a ser, tiene esa sensación más ácida. Entonces el limón nos va a ayudar a mitigar eso, en dado caso estemos utilizando un queso crema que no sea predilecto para esto y que usualmente son menos costosos, así que esto nos puede ayudar a mejorar el sabor. Y también ahí tengo tres cucharadas de azúcar y usted puede nivelarlo como usted quiera, a mí no me gusta dejarlo tan pasado dulce porque es la galleta dulce y esto nos va a ayudar a balancearlo. Si usted le quiere agregar más, siempre le pido que pruebe antes de comenzar a moldar y así vaya agregándole el azúcar. Si le agrega el azúcar todo de un solo y queda demasiado dulce, va a ser un problema. Así que voy a comenzar unos 30 segundos por mucho, vamos a comenzar a batir. Aquí ya estamos listos, ustedes pueden ver una de las cosas que nos da indicios de que ya está listo Goldie es que ya no se miran los granos del azúcar, eso va a ser un buen indicio de que ya está listo, es en el proceso de cremado, así que ya podemos comenzar a montar nuestro pozo. Así que aquí ya tengo mi base con la galleta, aquí voy a agarrar una buena cucharada de mi queso crema. Se me está antojando esto. Huele bastante rico. Huele súper rico. A pesar de que yo sé que el cheesecake viene a ser algo desafiante en la cocina por el tema de que se revienta, se rompe fácilmente, perfectamente podemos hacer esto y miren, con la misma cuchara nos vamos ayudando para irle dando la forma necesaria. Fíjate que huele bastante al limón. Huele lo acidito. Algo importante del cheesecake es que no solamente tiene que ser dulce, sino que tenemos que tener ese contraste ácido, dulce, que sea bonito. Los postres, tradicionalmente nosotros tendemos a asociarlos a solamente algo dulce, pero tiene que ser algo complejo. Aquí incluso la galleta nos va a aportar esta textura crocante que muchas veces es necesaria, no solamente va a ser la crema y muchas personas también pueda que no le guste solamente sentir una textura, van a pensar que están comiendo un pudín o algo y no, realmente estamos comiendo un cheesecake que es un postre bastante rico y a pesar de que es rico, no quiere decir que es complicado. Aquí lo podemos hacer, una versión bastante práctica, sin nada de esfuerzo y que cualquiera en casita nos puede dar un chiquitín perfectamente. no hay ningún riesgo, no se van a quemar, no va a pasar nada malo, sino que vamos a pasarla bien, más bien tiempo en familia, tiempo de calidad. Es súper, y es súper práctico, como le digo, eso, si usted, algo, si por ejemplo, yo le quiero poner esto a mi hijo para la mañana siguiente, ¿la crema la puedo dejar en la noche? Incluso todo el cheesecake lo puedes dejar listo un día antes, es una de las cosas que a mí me gusta, igual si usted tiene algún café, algún negocio, perfectamente puede hacerle en vasitos plásticos y no solamente con esto, si tiene pedacitos de pastel que sobró muchas veces cuando se corta, sobra, perfectamente puede hacer trifles, los vasitos y estas opciones, aparte, créanme que son una buena opción para salvar el dinero que muchas veces se bota y aprovechar cositas pequeñas que muchas veces los clientes no van a querer algo grande, sino algo pequeño para llevar o para probar, para regalar incluso, así que ahí tenemos la receta bien práctica, ustedes vieron que no se requieren muchos ingredientes, solo utilizamos queso crema, azúcar, vainilla, un chorrito de limón y galleta, simplemente eso utilizamos el día de hoy para este cheesecake, créanme que va a ser bastante rico, práctico y va a divertir también a su cheesecake. Voy a hacer esta receta, Chef Jamie Caza, para que usted vea que es súper práctica, pero mira, para que usted combine esta receta súper rico, yo le traigo algo delicioso, descubre lo nuevo de fritos en Naturas Más Plus, fortificado con vitaminas y minerales, una explosión de sabor en cada sorbo. Y con estas muy buenas noticias y este cheesecake fácil y rápido, Eduardo, nos vamos a ir con Malcom que tiene mucho más para todos ustedes. Vamos, Genero. Y te toca por detrás, se me suelta el corazón, y te quiero más y más, 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 más. Yo sé que tienes tu mujer, así, te deja mi coco.